La siguiente obra que vamos a interpretar lleva por título Aneris Blessing y tiene un significado muy especial porque en el día de hoy, hace exactamente un año, que una de nuestras integrantes falleció y hoy debería estar con nosotros y hemos pensado que sería una buena idea hacerla presente con nosotros en esta canción, que es una bendición de la mesa, para que nos pueda acompañar desde arriba con su canto. Su nombre era Julia y es un miembro de nuestro cono. La siguiente obra que vamos a interpretar lleva por título Aneris Blessing y tiene un significado muy especial Saneris 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 Blessing y tiene un significado muy especial ¡Gracias! ¡Gracias!